Las claves han terminado por hoy. ¿Fue esa let carta de aviso una broma? Sin embargo, no tienes ninguna pista, no tienes que esperar a ver si ocurre algo. Hasta que nos apuñalen en la puerta de nuestra casa porque saben dónde vivimos, pero EA, no le digamos nada a la policía. Ah, ¿y entonces qué? Oh, Anime-kun, lo siento, no estaba prestando atención. Vas a irte a casa, pues tira. No, ah sí, entonces ves, es conversación genérica de que están hablando. Hago una excusa para que hoy no quedan, y ya está. Guardemos y vamos a ver si las anime polleces aparecen pronto, pero... Festival escolar. Siguen haciendo como que va a ocurrir. No sé si habrá ninguna misión. A ver si hay alguien por ahí. Kanja a lo mejor quiere quedar, quién sabe, el otro día quería... Ay, Ebihara para empezar. Oye, Rise está, hace mucho que no estaba para quedar. Rise supongo que querrá quedar. Hoy se puede cuidar de los críos también. Seguro, hoy es viernes y era viernes y sábado, y lunes. Creo. Kanji no está, pero está Rise, está Ay, Ebihara. Vamos a ver quién más hay por ahí. Yosuke no estaba. ¿Yosuke estaba? No estaba. ¿Estaba? ¿Yosuke estás? Yosuke no está. Salvo que esté en Yunes, pero si hay clase, está en el segundo piso. ¡Está Dachi! Así que otra opción. Que no puede decirte verduras. Ted-chan es tan buen vendedor que casi compro mis verduras aquí. Pero son tan caras en Yunes. Se refiere a Teddy. Y aparte mi abuelo es muy exquisito con el producto. Fantástico. No se comen las verduras de Yunes. Tienen... Pesticidas a casco porro. Adachi está. Rise está. Este está con la bici echándole gasolina, por si funciona de alguna forma con gasolina. Buen trabajo, Kanji. Oye, Marie. Voy a hablar contigo en cuanto dé la vuelta a la esquina para comprobar. Pero nuestras opciones son esas. En cuanto vea si está el Capitán Sonrisas y si quiere quedar o no. Tú eres nuevo. ¡Tú eres! El hombre de negro te está mirando. Como si te estuviera midiendo. ¿Sabes algo sobre reacciones de luminol? Sí, es para ver sangres. ¿Qué parte del cuerpo utilizas para analizar el ADN? ¿Cuál es la mejor forma de obtener el email de alguien? ¿Qué 10 cosas puedes aprender de los... ...del Huellas? El hombre te está bombardeando con preguntas por algún motivo. Pero con tu conocimiento del copón respondes cada pregunta fácilmente. Ya veo, eres un joven interesante. ¿Conoces a Naoto-sama? ¿Conoces a un detective llamado Naoto Sirogane, verdad? ¿La conozco? ¿Quién? Son los hombres de negro. Pero no es... No es Will Smith, así que ya no es lo mismo. Ya no, no, no mola tanto. ¿Besamos al hombre de negro? Sí, lo conozco. Seguro que... A un tío que va de negro con traje en el pueblo abandonado por la mano de Dios. Es bueno contarle este tipo de información. Sí, sabía que le conocías. Entrégale esto, él lo entenderá. Él. Ok. El hombre de negro te ha dado algo y recibes una carta blanca. Buenos días, entonces. No me acordaba de esto. Ahora sí que podemos, siempre que esté Naoto... Ahora sí que podemos empezar el enlace social de Naoto. Era requerimiento. Pensaba que el hombre de negro aparecía después, pero no. Aparece ya. ¡Hola, anime-san! Espera, espera. ¿La frase es la misma o es distinta? ¿Sientes que tu amistad con Naoki no es...? ¿Sientes que tu relación con Naoki no es muy probable que vaya a aumentar a este punto? En este punto. Pero han dicho que no es muy probable, no que definitivamente sientes que no. ¿Cómo era lo que me decía antes? ¿Era lo mismo? Bueno, da igual. ¡Opciones! Voy a ver si está Naoto, para ya resolver la duda. ¿Con quién quedamos? Adachi... Naoto no está. Adachi, Ayebihara, Rise, Mari... Voy a comprobar si Mari... Da igual si Mari sube o no. Da igual. Es una opción también. No me hace falta comprobarlo. Si sube bien, si no, ya subirá ligeramente después. Pero hay que quedar varias veces. ¿Alguien quiere darme misiones? ¿La loca esta también está o no está? ¿La jodimos con el Capitán Sonrisas? Yo creo que no, pero no lo sé. No estoy seguro, honestamente. Adachi... Adachi, vamos. No sé qué ha ocurrido con el Capitán Sonrisas. Creo que no se podía fastidiar. Me hubiera salido la escena en la que se da la vuelta a su arcana y no se dio la vuelta. Porque eso pasa también. Puede joder las relaciones, se da la vuelta y a la esperar tiempo. No creo que esté jodido. Que yo recuerde, sale la escena de girar la carta. Que yo recuerde. ¡Adachi! Vámonos por ahí. Me has salvado. ¿Quieres hablar así? Parece que estoy investigando... Olvida eso. Parece que Adachi está haciendo na y menos. No está listo para avanzar, pero hay que quedar varias veces, así que... Adachi sonríe maliciosamente. A ver qué rollo nos mete. Otra vez a comprar, pero tío... Compraste con Adachi y hablaste de cosas. Tu relación aumentará pronto. La próxima vez que esté Adachi, salvo que sea por la noche, aumentará. Se da en el menú de socio el link. Había un envío para ti, lo dejé en la mesa. Espejos a casco, porro. Me encanta. Podemos trabajar de enfermeros o nanako. Pero antes... Vamos a comprobar. Le quiero dar el triángulo, pero no me sale. Enlaces sociales. Oye, ¿qué ha pasado con...? Sí, está al máximo. La vieja al 1. ¿Cómo se...? Ah, hermano de ese aquí. Está bien la carta. El colgado está... Parece que está boca abajo, pero porque está colgado. No hay nada especial. No parece que su enlace esté mal de ninguna forma. Eh, nanako, ¿tú subías? No, pero eventualmente subirá. Podemos quedar con nanako. Vamos a mirar la nevera y ya veremos luego. Nada te llama la atención. Nanako, leer enfermera... O acariciar gaticos. Y puede que quedar con alguien por ahí, pero la mayoría están para subir. Dudo que me valga para nada. La única sería esta. La frente. La frente sería la única persona que podría aparecer por la noche, que podría valernos de algo quedar con ella. Así que... Frente, nanako... Hospital... Frente, nanako, enfermera, leer o gato. Y yosuke ya vas a subir, así que me da igual. ¿He pillado bichos? Supongamos que no. De hecho... No, los refrescos los he comprado, ¿verdad? Me cago en... Bueno, da igual. Toma bichos, Akihiko. Que en la semana de examenes no te dimos. Pa' ti pa' siempre. No evoluciona más el pez, aunque ya no sé a dónde va a crecer. Enfermera. Voy a coger bichos y ahora vamos. Vamos a la enfermera. Dejadme un momentito, que tengo que pillar bichos para absolutamente ningún motivo. Aunque si me pide... Heike o como se llamaran los bichos, los Genji Beetle... No creo que tenga muchos como para que evolucione Akihiko, así que... No está de mal pillar, y no me ha dado ninguno. Hola, enfermera. Vamos para allá. Pero en Nako habría que subir el enlace social, solamente está a nivel 6, yo se lo digo. Habría que subirlo. Sayoko no va a aumentar todavía, pero... Estamos ahí preparando el nivel 9, tardará tiempo. Otra vez estamos... Tío, ¿qué te ha hecho esa repisa? ¿Por qué tanto odio? Hemos escuchado, evidentemente, fantasmas, pero da igual. Uuuuh, el coraje sube. Tú, vete a dormir. Buen trabajo, puedes... Decirme los progresos de hoy. Pues el caso es que la madera es más resistente de lo que pensábamos inicialmente. Estoy probando un producto químico nuevo, a ver si hace agujero, pero todavía nada. Tu relación aumentará pronto, así que está a punto de terminar. Y... va a llover, así que probablemente completemos el zorro. Pero puede que llueva por la noche. Y no por el día. Escuchas a los estudiantes hablar. Buenas costumbres que no se nos pierdan. El festival cultural va a ser el sábado y el domingo de la semana que viene. Queda una semana todavía. Hay un rumor de que una de las clases todavía no ha decidido lo que van a hacer. Sí somos nosotros, que somos unos perro flautas, pero no pasa nada. Sí, es muy común. Eh... Se... Pelearán, debatirán sobre ello durante un montón de tiempo, pero al final acaban haciendo algo estúpido. Como una zona de descanso. Solo una semana más para prepararse. Necesito animarme también. Son dos días de festival escolar, porque ¿por qué no? Y son la semana que viene, lo cual no sé si nos va a dar tiempo a hacerlo hoy. Pero vamos a decidir qué vamos a hacer. Es hora de la tutoría. Bueno, como ya sabéis, la semana que viene es el festival cultural, festival escolar, lo mismo da. Y como también sabéis, efectivamente viene un tornado en esta dirección, no. Y como también sabréis, todavía no hemos decidido lo que nuestra clase va a hacer. No os importa, ¿verdad? No os importa, ¿verdad? Se nos importa nada, ¿verdad? Vamos a decidir basándonos en las sugerencias que tenemos hasta ahora. Por favor, votar por una de ellas. Aquí están. Zona de descanso. La zona de descanso. Habitación de vídeo. O... Habitación, zona de estudio. Wow. Parece que sea lo que sea lo que escojamos, no tenemos que poner nada de esfuerzo en ello. Hablando de falta de motivación. Ah, parece que sea lo que sea lo que escojamos. No... Tenemos que poner nada de esfuerzo en ello. Habla... y hablar de... vaya... Hablando de falta de motivación. Sí, pero cuanto más fácil, mejor, ¿verdad? Oh, hay una más. Um... Group date café. Oh, hay una más. Um... Group date café. Cafetería de... Cafetería de citas en grupo. A lo mejor podemos contratar a Heisenberg para si va a los cafés. Seguro que eso aumenta la moral. Aumenta las ganas. Hey, ¿quién pondría una sugerencia así? Hey, ¿quién pondría una sugerencia así? Hey, ¿quién pondría una sugerencia así? ¿Pues te tú, Chie? Pues te tú, Chie. Sí, claro, ¿quién haría una cosa así? Yo no... yo haría una cosa así. ¿Qué es una... Cafetería de citas en grupo? Who knows? But I doubt anyone will vote for it. Our class is actually a pretty serious bunch. ¿Quién sabe? Pero dudo que nadie votará por ello. Nuestra clase en realidad son bastante... Una pandilla bastante seria. Yeah, it's just a joke idea. You gotta have one weird one mixed in, you know? Sí, es más una idea de broma. Tienes que tener siempre alguna mezclada en ello, ¿sabes? Ah, figuras. Eh... Eh... Imagínate. Vamos a pasar la... Vamos a pasar las encuestas de las votaciones. Simplemente redondear una de las sugerencias. ¿Por qué vamos a votar? Zona de descanso. Zona de vídeo. Habitación de estudios. O... Cafetería de citas en grupo. Estudio medioambiental sobre tornados, probablemente. Evidentemente, aunque si queréis saber una cosa, esto da igual, esto da igual. Es una opción Nintendo. Grupo... Citas. Has... Has... Hecho tu elección y has entregado el panfleto este. All right. Time to count the votes. Está bien. Hora de contar los votos. Ah... The first vote is... Group date cafe. Ah... El primer voto es para... Cafetería de citas en grupos. Second vote... Group date cafe. Segundo voto... Cafetería de citas en grupos. Ah... ¿En serio? Ah... ¿En serio? Third vote... Video room. Fourth vote... Group date cafe. Tercer voto. Sala de vídeo. Cuarto voto. Citas. Group date cafe. Group date cafe. Group date cafe. Study room. Group date cafe. Eh... Cafetería de citas en grupos. Cafetería de citas en grupos. Sala de estudio. Cafetería de salas en grupos. Sala de estudio. En serio. Todos los votos han sido contados. Y como tú eres uno y en la clase son... Treinta por lo menos. Y va ganas de todas formas lo de la cafetería. Así que... La cafetería ha salido victoriosa. ¿Qué? ¿Primera posición? ¿Qué vamos a hacer? No me preguntes a mí. Esto es culpa tuya. No me preguntes a mí. No me preguntes a mí. ¿Tienes que votaron por ella? ¿Tienes que votaron por ella? ¿Tienes que votaron por ella? Aunque me pregunto sin embargo. ¿Toda esta gente que ha votado por ellos se da cuenta de que tiene que... ...dirigirla a ellos mismos? Tienen que montarla ellos. Tienes que montarla ellos. No he estado en una... ...cafetería. En una... ...cita de grupo antes. Así que estaba... Tenía algo de curiosidad. ¿Qué? ¿Has votado por ello? Sí, pensé que sería triste si nadie votaba por ello. Tenemos un alumno durmiendo ahí delante. Pero Yosuke es el que está detrás de ello. Ey, no soy solamente yo. Ha salido en primer lugar. El público está de acuerdo. Bueno, ya que la mayoría manda... ...estaremos lo de la cafetería. ¿Pero qué significa eso siquiera? ¿Es como citas rápidas? ¿Podemos realmente montar esto? O sea, mejor que todos pongáis de vuestra parte. En realidad... ¿Los profesores estarán de acuerdo con ello? ¿En realidad? ¿Los profesores estarán de acuerdo con ello? ¿Has visto a nuestra tutora? Por supuesto. Tío... ¿Cómo podría Kashiwagi decir que no? No. Ms. Kashiwagi está ocupada preparándose para esas... ...dos... ...concursos... ...notorios... ...no sé exactamente para allá en qué es... ...pero es como un concurso. Por eso nos lo va a dejar a los estudiantes que decidamos lo que hacer. Por eso nos lo va a dejar a los estudiantes que decidamos lo que hacer. Sí, claro, simplemente nos lo dejó a nosotros porque no quería molestarse. ¿Cafetería de citas en grupo? ¿Vamos a recibir a algún cliente con esto? ¿Cafetería de citas en grupo? ¿Vamos a recibir a algún cliente con esto? ¿En serio? ¿Qué es una cafetería de citas en grupo? Yo he votado por ello, ni siquiera lo sé. ¡Oh Dios mío! ¿Cómo demonios va a salir esto? Es como un concurso de belleza, sí, es... ...algo similar. No tenemos pistas, tenemos que seguir haciendo el mamarracho hasta que algo ocurra. Y el caso es que está lloviendo, ¿eh? ¡Está lloviendo! Así que tenemos una cita con el zorro. Para terminar por fin su enlace social. Vamos a tirarnos a ese zorro. Sin ningún tipo de remordimiento, además. Zorro, prepárate que allí vamos. No hace falta ni que mire el resto de sitios. Está lloviendo aquí, no queda ni Dios. ¿No estaría mal pescar alguna otra vez? Por el hecho de... ...de... ...darle de comer al gato. Quiero cumplir su misión, aunque solo sea porque sí. Zorro, sal a mojarte. Me gusta un poco, zorro mojao. Te aseguro de que no hay nadie y llamas al zorro. ¿Quién va? A ver si está cayendo la de Dios. Zorrete. El zorro ha traído la Ema con el deseo que has cumplido. Probablemente esté preocupado por el resultado. Le dices al zorro que has cumplido el deseo que estaba escrito en la Ema. ¡Aú! El zorro parece exuberante. A dar vueltas, zorro. El zorro mira la caja de ofrendas y parece... contento. Si los rumores de la benevolencia del templo se extienden, más gente podría venir a hacer sus ofrendas. De hecho... Y esto mola. ¡Aú! Gracias, zorro. Sientes la gratitud del zorro. Pasa algo de tiempo con el zorro. Relación con el zorro ha aumentado. Parece que hay condiciones... Parece que hay condiciones que debes cumplir. Para mejorar tu relación con el zorro. ¿Qué? Se está haciendo tarde. Decides irte a casa. Creo que puede ser que necesite tener todas las estadísticas al máximo. ¡Estúpido zorro! Puede que necesite que no esté lloviendo o que... ¿Qué ocurre aquí? Hay algún requerimiento y no lo recuerdo. Vamos a mirar las verduras que están ya listas. ¿Qué ocurre con el zorro? No me acuerdo. Hay algo más que hacer pero no me acuerdo. Puede ser que... No pueda hacerse un día de lluvia por motivos... Toma un melón. ¿Maíz o zorro? Plantaremos... Maíz. O hay que quedar dos veces para la última. Es una posibilidad de que hay que quedar dos veces. Puede ser. Es bastante posible que la última hace falta quedar dos veces con él porque es el nivel 10 especial. Pero bueno. Da igual. La misión está cumplida. El zorro pronto pasará por el aro. No se deja ahora mismo. Pero con unas cuantas palabras dulces seguro que le convencemos. ¿Nanako quiere quedar? La misión está hecha seguro. Está hecha. Si nos ha salido la frase de la misión está hecha. Hay que quedar otra vez con él. Puede ser. Me parece que la última vez había que quedar dos veces. Es muy probable. A ver si hay alguien más. Pero hoy es día sábado. Así que la enfermera creo que no está. Creo que el viernes será el último día. Efectivamente, viernes último día. Podemos trabajar, podemos leer o podemos nanako. Literalmente creo que no hay nada más que podamos hacer. Así que eso. Y como esta mañana estaba lloviendo, toca pillar bichos ahora. Sonrisas. No sé si tal vez debería quedar contigo por la noche. A lo mejor es el requerimiento para poder continuar tu enlace social. Porque no padeces por la labor ahora mismo. Puede que quedar con sonrisas también. Leer, sonrisas, nanako. Y acariciar gatos siempre. Pero acariciar al gato ya creo que no nos vale para nada. Pero bueno, da igual. Acariciamos gáticos. No como el otro gato que nada más que quiere comer. Sonrisas, ¿me dices algo especial si intento hablar? Oh, buenas noches, está empezando a hacer frío. He terminado de ayudar a mi familia. ¿Te apetece hablar un rato? No me dice nada especial. Nanako, sonrisas... O leer. Trabajar, tal vez. No he dado de comer el bicho al pez, ¿verdad? Voy a darle de comer el bicho y a ver cuántos parroquianos hay esta noche. ¿Cómo estamos, familia? Están todos. Me puede valer para subir el entendimiento. De hecho, me va a subir diligencia y entendimiento si trabajo aquí. Todo ventajas. El pez ignora completamente el bicho este. Parece que se ha cansado de comerlo, bla, 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 bla. Pero tenemos... Aquí, ¿qué pasa? ¿Quiere Gengi Beetle? Claro que quiere que Gengi Beetle sea el desgraciado. Si me lo estaba viendo venir que eventualmente los querría. Pero bueno, me da una piedra. Y creo que esto ya va a ser el último tipo de bicho que le damos de comer. Es literalmente el mejor bicho en existencia del universo. Leer. Ya que no vamos a quedar con Nanako ni con el otro, voy a trabajar aquí. Me dan dinero y voy a conseguir las dos estadísticas que quiero. Es tontería hacer la otra cosa. Trabajamos hoy. Sí, consigo las dos estadísticas que necesito. Que os den. Consigo diligencia. Que no va a aumentar, pero algo es algo. Y voy a buscar el entendimiento. Y ganó pasta. ¿Cuál era el de entendimiento? El joven... El bravo va a ser coraje. Inteligente, inteligencia. Hablador, expresión. O sea, que esta tiene que ser por descarte. Entendimiento. Te miras como si quisiera hablar contigo. Decides escuchar sus quejas. Es uno que se queja mucho. Tu entendimiento ha aumentado. Pero no sube, maldita sea. Bueno, da igual. 2500 yenes y aparte otros 2000 porque estaba el local lleno. 4500, no sé contar. No está mal del todo. Y además es domingo. Y es uno que caminó. ¡Pengalo después! Gracias.